Muy buenas mi gente y bienvenidos a otro episodio más de tu programa favorito de turismo puertorriqueño El Conectur Yo soy el pequeque y estoy más que un flow de orgullo porque nuestro Coulson lució de maravilla La verdad que es un monstruo Nos hizo lucir bien, tenemos al pueblo mega unido Coulson te felicitamos de parte de la familia del Conectur Y hoy estamos celebrando por partida doble porque el pequeque ahora tiene compañía Tiene una nena directamente desde nuestra belleza latina Una belleza preciosa que viene a acompañarnos a hacer que se vea un poquito más bonito esto Ella es Juliana y llegó, ¿cómo estás mi amor? Muy bien y feliz de estar aquí con la familia del Conectur por Guadamérica Bendito sea Dios, bendito ponemos San Juan así como ella también Mira y te tengo hoy un día bien sabroso porque vamos a correr kayak Aparte de correr kayak vamos a comer en la casita Si food prepárate que lo que viene es sabroso, ¿estás ready para eso? Estoy ready, ¿todo eso tienes para mí hoy en el primer programa? Pues claro y prepárate que hay mucho más nena Quédate con nosotros que ahora Juliana y Pequeque te invitan a que te quedes con tu programa favorito El Conectur que comienza ahora Conectur Conectur Ahora viene como quien dice la parte más retante de la excursión Vamos a estar pasando por ese canal que está ahí Un canal corto pero un poco estrecho Ahí lo que quiero es que tengan cuidado con sus ojos Y sus manos y su cabeza, ¿ok? Cuando salgamos allá vamos a tener el viento y la corriente en contra Por lo tanto hay que remar constantemente Tratar de no parar de remar El viento va a tender a tirarnos hacia el lado derecho Por lo tanto muchas veces yo quiero que repitan el lado derecho Para que entonces el kayak se mueva un poco hacia la izquierda Y el viento no me lo saque hacia el área de corriente donde yo no quiero que vaya Vamos a ir hasta una isla que le llaman la isla de los pájaros Un área importante para el anidaje de algunas especies de aves en la zona Y allí vamos a hacer un descanso Antes de entonces continuar A la otra parte para poder llegar a nuestra primera parada en el callo El Májimo Acuérdense de las técnicas que les expliqué Mira, aquí yo voy a hacer dos técnicas La de freno y de giro Tengo mi dirección Y entonces me adelanto Mira, y la remada es El de al frente va a ir entrando Y cuando tenga la oportunidad se agarra de las raíces con cuidado Sin lastimar el árbol Esto es lo que tenemos aquí en mangle rojo Una de las cuatro especies de mangle que tenemos en Puerto Rico ¿Freno? Ok, muy bien Una vez entremos Vamos agarrando especialmente el de al frente Y el de atrás después continúa de igual modo Metes el remo adentro Y empiezas a alar Y llegamos Llegamos ya a uno de los callos, ¿verdad? José, cuéntame, ¿dónde estamos? Explícanos a la gente que nos está viendo por el Cuneo de Twitter ¿Qué es esto? Estamos ya en la parte, en la mitad de nuestra excursión Aquí a alguno de los callos de La Palguera Esta parada es en lo que se conoce como la Isla de los Pájaros Un área importante para el anidaje de algunas especies de aves Como la garza de ganado Y la tijerilla o rabo junco Como le conocemos algunos Acabamos de pasar La Isla de Magueyes Fue donde estaban las iguanas Las iguanas, nena El susto que tú has pasado con las iguanas Mis amigas, las iguanas Esto además de ser un reto deportivo También fue uno de fuerza de voluntad Y tener la cerca Yo estaba tratando de convencerla Llevarnos una para comérnosla Pero no, ella no quiso hablar con eso Mira, entonces cuéntanos Esta parte estaba difícil aquí Esta es como que la parte complicada del asunto Lo que sucede es que Parguera es uno de los lugares más protegidos en Puerto Rico En términos del efecto de la corriente y el viento Hay sobre 30 callos o islotes Compuestos por mangle La mayoría de ellos Y aún así hay unas partes que quedan algo expuestas Lo que sucedió fue que salimos de uno de los canales principales Cercanos al poblado Y al salir ahí estamos más expuestos Y tenemos más corriente Tenemos más viento Y esa es la parte que la excursión se convierte de fácil a moderada De fácil a moderada Cada vez que dicen moderado Es como que estás pasando en la manito Porque está un poquito cañón Como dicen aquí en Puerto Rico Vamos a seguir José Llevanos para el próximo sitio Vamos a El Májimo Cayo, El Májimo Pues vámonos para El Májimo Y seguimos entonces Vamos, vamos, vamos ¿Estás ready? ¿Nos fuimos? Nos fuimos Nos fuimos Mira, llegamos Llegamos Llegamos, lo logramos Pero por ahí alguien decía que yo soy una miedosa con los reptiles Pero él no dice que él se cansó a mitad de camino Porque mira, es que el poder y el motor lo tenía Perdóname, perdóname Pero levadura, levadura Dame musculatura Yo, 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 de verdad Que sudamos Se suda, se suda Mira, llegamos al Cayo ¿Cómo es el Cayo? El Májimo El Májimo Estamos en el Cayo El Májimo Y José ¿Qué casos podemos encontrar aquí en el Cayo El Májimo? Este es uno de los Cayos donde podemos prácticamente caminar Uno de los pocos Cayos en el área donde podemos caminar Hay algunos Cayos donde tenemos, ¿verdad? A la superficie donde podemos caminar Hay otras donde simplemente hay canales Donde podemos pues nadar y disfrutar de otra manera Como cuando vayamos al Cayo Caracoles Aquí lo que encontramos es alguna diversidad de manglares Encontramos tres de las cuatro especies de mangle Mangle rojo, mangle blanco y mangle botón El único que está ausente aquí en este Cayo es el mangle negro Que ese después vamos a tener la oportunidad de verlo en otra zona O sea que más bien aquí lo que se hace es como tomar un pequeño descanso Esto es un área de descanso como tal Y es una de las paradas que nosotros, Excursión Eco Boriquén Hacemos en nuestra excursión Pero es un área que es frecuentada principalmente por familias y pescadores Por eso si notas los alrededores Están bastante recogiditos Y hay algunas estructuras que se nota que fueron traídas Porque aquí vienen y los pescadores preparan sus peces en ocasión Que se cocina aquí toda la cuestión Unos vienen y hacen su cocinita por ahí ¿No hay ningún tipo de esos animales raros para meterle más miedo a la nena? Mira, quiere meterme miedo con los animales Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que queda un trayecto más y yo te quiero ver a ti En ese trayecto El papelón no va ¿Vamos entonces a disfrutar un ratito del callito? Bueno pues vamos Excelente, vamos allá Vamos por ahí Y seguimos disfrutando de los animales raros Lo lindo con José Orengo ¿De dónde? De excursiones de Coboriquén Cuéntame un poquito de la travesía que acabamos de hacer Mira, estamos remando Hemos estado remando aquí en lo que compone la Reserva Natural de La Parquera En el pueblo de Lajas, aquí en Puerto Rico Hemos remando ya aproximadamente Hemos remando ya aproximadamente Como eso de una milla, milla y media En las aguas de aquí de esta hermosa Reserva Salimos de lo que se llama la rampa de las crayolas Hemos estado remando entre canales de mangle Hasta que hemos visitado algunos de los callos Como el Májimo Y hasta este Cayo Caracoles Que es donde estamos ahora Y excursiones de Coboriquén Está abierto para todo tipo de público Eso es correcto Nosotros recibimos familias Que traen hasta a sus niños Desde los cinco años en adelante Que pueden venir como pasajeros En ocasiones vienen hasta remando con sus padres ¿Verdad? Y no hay edades No hay límite de edad Sí, desde los cinco años en adelante Pueden ir acompañando a un adulto Si yo quiero hacer esto de turismo con mi familia O simplemente experimentar algo diferente ¿A dónde me puedo comunicar? Pues lo que deben hacer es solamente comunicarse Al 787-951-0683 O a excursiones ecoboriquén Arroba gmail.com Nos escriben y reservamos Oye, pero esto está bien bueno aquí Está gozando Pero ve que Vamos a hacer algo Deja a este hombre ahí Vente Vamos a cobrarnos un rato con esto Pero yo le estaba Vamos, mira gente Vamos a seguir con más Del Conectur Oye, estamos en el agua Hola, mi nombre es Ariel Acevedo Y esto es 100x35 desde las alturas Lo que nos vemos en el술 Lo que se nos vemos en el de la China Hemos ya, a costumbre del vino Vamos a compris Lo que se recibe e a inmediato ¿A quién es el rompista? A la China No es un rato que se se dediert Bueno, nena, ¿tienes hambre? Ay, sí, mucha. Después de todo el ejercicio que hicimos durante la mañana... Ah, la verdad que hemos sudado de la visna, como que me hemos ido en diccionar. Pero no tengo ni idea de lo que quiero comer. Yo tengo una idea bien chévere, yo creo que la tenemos aquí atrás. Vamos para la casita. ¿Para la casita, si fue? Y vamos a comer comida de mar. Bueno, pues vamos. Pues vamos, síguenos. Cuca. Cuca, te estoy buscando. Ave María. Pero mira qué rico se ve eso. Cuca, ven acá que te estoy buscando. Cuéntame, Cuca, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Estoy preparando un aroma costeado. Un aroma costeado, pero no cualquiera, porque estamos en la casita seafood, aquí en La Parguera. ¿Así? Cuéntame, ¿cuál es tu especialidad aquí en la casa? El plato especial aquí en la casa es filetero lleno de marisco. El filetero lleno de marisco se compone de... El pecado este delmero se pica, se le da su molde, se le echa a los maricos, se pasa al horno, y allí se pasa, claro. Ave María, pero eso es un proceso completo, pero eso no se puede comer solo, ¿con qué se acompaña eso? Bueno, lo piden mucho con aroma emposteado, arañitas. ¡Arañitas! Tú me mandas a hacer arañitas, que es que tengo hambre. Hazme las arañitas, por favor. Mira, ¿y entonces ese es el único plato que tenemos aquí, o qué otro plato se confesiona aquí que la gente viene a pedirte mucho? El capitán, se lo piden mucho. El capitán, eso viene cargado, entonces, ¿de qué se compone el capitán? El capitán es un pez que se coge aquí en la carguera, pero también lo piden mucho al ajillo, cebollado, intonatado. Y mofonguito, hace un mofongo. Y bueno, rico. Y rico. Ay, yo también quiero probarlo, ¿tú me mandas a hacer también mofongo? No. Bueno, pero Cuca no cocina sola. Cuca también tiene a quién? A José. ¿A José alias qué? Padilla. Alias que Goyo. Goyo. Me dijeron por ahí. Cuéntame, José, ¿qué es lo que tú preparas en esta cocina? Pues, preparamos los filetes rellenos, filetes casitas, como ves, capitán frito, al horno, como usted lo desea. ¿Ustedes llevan cuántos años aquí? Un promedio de cuarenta y pico años, cuarenta, cuarenta y seis, más o menos. Y si especiales son solamente mariscos o si yo no como mariscos, ¿tengo otra opción? Bueno, tenemos el chucasco, chuleta, pollo frito. Se echabó la dieta aquí, aquí no hay dieta que valga definitivamente. Si tú me fueras a recomendar un plato, porque es mi primera vez, es mi primera vez aquí en la casita seafood de La Parguera, ¿qué tú me vas a preparar? Pues, está el capitán frito, filetes rellenos o el filete casita. Y si yo los quiero todos porque es que tengo mucha hambre. Pues, se le hace. ¿Vamos a prepararlo? Pues, vamos. 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 Bueno, luego de una mañana en la que hemos sudado la business, como dicen, ¿verdad? Kayakeando con los muchachos allá, nos hicieron como por cuatro horas sudar la brava. Pues ahora llegamos a un sitio bien chévere, llegamos a la buena comida. Estamos aquí en la casita seafood, el restaurante, ¿verdad? Y ando con Roviel, ¿cómo está Roviel? Un placer, ¿todo bien? ¿Pero qué? Ah, más que contento que el carajo, muchachos. Mira, bienvenido al Conectur, primero que todo. Saludamos a la gente de Estados Unidos. Un saludo a todo Guapo América y a todo Estados Unidos. Y a la gente de Puerto Rico. Eso es. Oye, para la televisión sirve, ¿viste? Mira, cuéntame, Roviel, estamos en la casita. Tú me dices que llevas mucho tiempo aquí y esto tiene una cierta historia que me gustaría que les compartiéramos un poquito con ellos. Vamos a ver. Sí, la casita seafood restaurant está fundada desde 1963. Llevamos 49 años sirviendo entre familias. Somos toda una familia grande, son 17 sobrinos, son 8 hermanos. Y durante todo este tiempo hemos estado sirviéndole al pueblo de Laja y a los visitantes que vienen de todas partes de Puerto Rico. Con buena comida y con mucho cariño y con mucho amor. De eso soy testigo. Mira, esto es un negocio literalmente familiar. Esto es correcto. La mayoría de los empleados somos primos, hermanos, tíos. Y las personas que no son de la familia son casi de la familia porque ellos llevan tantos años con nosotros que los tratamos también como parte de la familia. Son parte de la familia, Roviel. Mira, y te pregunto, ¿a qué se especializa la casita? Básicamente nos especializamos en mariscos. La especialidad son los filetes, los mofongos rellenos, los pescados fritos, langostas. Tenemos filetes a la casita, por ejemplo, que es hecho el vino blanco, pimiento morrón, pimiento verde, aceite de ajo, cebolla y mantequilla. Los filetes rellenos de mariscos que son exquisitos. Un arrocito más postiaco, usted lo prueba y de verdad que tiene que visitar la casita seafood. Tiene aquí grave. Ustedes saben que a mí me encanta la poca vergüenza de comer y la verdad que esto sabe, sabe, esto sabe. Mira, tengo entendido que la muchacha la tenemos allá, la nena, la tenemos trabajando en la cocina. Se puede quedar trabajando, claro, decorando los platos, todo. Por ahí mismo viene. Yo creo que ya, mira, ya vino ready, ya está ready. Me he preparado con mucho amor, con mis propias manos. Tú me hiciste eso para mí, mi amor. Ay, Dios mío, pero mira, me timblan las rodillas. Hay fritos hermosos. Es un capitancito. Este es un pescado de arrecife que es entre los pescados primeras, yo le recomiendo que es uno de los mejores. Para que un pescado, su carne jugosa es excelente. Deja que usted lo pruebe, pero que usted vea. Ay, Dios santo. Mira, en serio, vamos, ayúdame a la nena aquí un momentito. Entonces, mire, tú cocinaste, mi amor, ¿cómo tú hiciste eso? Yo preparé un plato digno de mi compañero, todo un capitán, aquí, con mucho amor. Y te mandé a hacer lo otro, porque me tardé tanto confeccionándote ese nada más que tuve que pedir ayuda. Estoy tan sorprendido con el detalle, Dios mío, increíble, pero qué bonito. Mire, ¿y qué tal? ¿Cómo encontraste eso allá en la cocina? Riquísimo, riquísimo. Aquí hay una variedad, santo de pescado, mira, por ejemplo, este. Este es el pescado relleno de marisco, ese lo hizo Doña Cuca allá en la cocina. ¿Doña Cuca? Mira, saluda a Doña Cuca. Aquí tenemos, mira, las bolitas de plátano, los sorullitos, los pastelillos, tenemos la langosta, los tostones, el aroma posteado, el mofongo, el pescado dorado, nuestras arañitas. Tenemos de todo, ya yo me estoy quedando aquí como que, me estoy poniendo nervioso. A mí me fascinan los segmentos de comida, cada vez que vamos a comer, es de los, gracias, Conectur, de verdad que sí. Mira, Rubil, ven acá, siéntate con nosotros aquí, con la nena conmigo. Mira, algo más que tengas que aportar, que tengas que decir sobre la casita. O sea, llevan un montón de años, es un negocio familiar, especialidades ya pues tenemos, antes que todo, es importante, algún número de teléfono. La gente que está en los Estados Unidos y en Puerto Rico quiere saber cómo llegar a la casita, a dónde se comunica. Claro que sí, estamos localizados en La Palguera, Lajas, Puerto Rico. Los números a llamar son 787-899-1681. Y en Facebook también nos pueden conseguir la casita Cifut. Allí puedes tener también nuestras direcciones. Como decimos, pues, llevamos muchos años y estamos aquí para seguir muchos años para servirle al pueblo de Puerto Rico y a los visitantes de todas partes del mundo que quieran venir, para brindarle el mejor servicio y un trato que siempre va a estar como en su casa. Es un trato familiar, de eso somos testigos. El Conectur la está pasando súper cómodo, súper, mira esto, ¿por qué tú puedes ver? Aparte que la nena la dejaron cocinar, increíble. ¿Sabes por qué? Porque estamos en la casita Cifut. Estamos en la casita Cifut, es que rico. Si quieres seguir entrevistándolo, yo me adelanto para que no me cuente. Pues dale, mete mano, mi amor. Mira, este, y entonces, algo más que quieras aportar, alguna leyenda urbana, algo interesante que tú creas de este lugar tan maravilloso. Bueno, para los tiempos que estaba mi abuelo, Bilica, que fue uno de los fundadores, que aquí había especies que hoy día son en peligro de extinción, contamos con los dos cascos de caray más viejos de La Palguera. Tienen aproximadamente 70 años para cuando era legal lo que era la tortuga. Y mucha gente viene aquí a retratar los cascos, a buscar la historia. Y básicamente, pero lo más importante que siempre la gente siempre se lleva en los corazones de nosotros, es el buen sabor. Eso no tengo duda ninguna. Pues ya saben, los invito a que vengan a Lajas, el hermoso pueblo de Lajas, aquí a compartir con Rubiel y con la gente de la casita Cifut. En el restaurante, ¿qué nos esperamos? Así que con mucho amor y cariño, los invito a que se suden, suden, suden del bueno y entonces nos comen. Seguimos con el Conectur. Hola, mi nombre es Ariel Acevedo y esto es 100x35 desde Las Alturas. Conectur. Conectur. Conectur.